Comenzamos con buenas noticias porque Toros del Valle ganó el segundo juego de la final de la Liga Profesional de Baloncesto ante Titanes de Barranquilla por 89 a 72. A qué manera contundente de ganar este encuentro el equipo Valle-Caucano y ahora la serie está igualada a uno. El elenco de Toros del Valle tuvo un gran control, sobre todo en la segunda mitad donde los 26 puntos del postre que trajeron de Búcaros Gani-Lahual, el estadounidense, fueron totalmente clave. El tercer juego, atención, será el próximo martes 23 de julio a las 8 y 5 de la noche en la capital del Atlántico. Eso nos da un plus que nos tiene que motivar a mantener el equilibrio de cara a los partidos que siguen de esta final. Mantener la coherencia y la inteligencia en la parte ofensiva y bueno, ese equilibrio es el que nos va a dar la posibilidad de poder competir y estar siempre puestos para el torneo y para seguir compitiendo por esta final.